saludos amigos jairovais en este su canal de youtube jairo comenta suscríbete activa la campana de notificaciones señores seguimos dándole cobertura básicamente a lo que fue el sepelio de la abuela de lápiz consciente un sepelio íntimo un sepelio donde básicamente lápiz consciente no asistió la consciente no asistió la consciente si dejó unas palabras de aliento temprano en la mañana temprano en la mañana dejó unas palabras y no ha colocado más publicación ni nada de eso cambio si su foto de perfil puso a su abuela palín la puso ahí de perfil pero él no asistió al sepelio no asistió al velatorio obviamente es algo escuchando que dijo solo soy la luna que me llamó mucho la atención que me llamó mucho la atención algo que dijo soy la luna que que fue esto tiene que quedar también que vamos a mostrar cómo fue el sepelio como fue el sepelio miren lo que dijo soy la luna miren lo que dijo soy la luna en torno a esto escuchen esto escuchen esto entonces porque porque es que es que los niveles de prudencia señores los niveles de prudencia los niveles de prudencia se nos están yendo muy lejos pero desde aquí con todo respeto un muchacho que yo no conozco personalmente pero desde aquí un abrazo de los abrazos que consuelan y de los abrazos que llegan donde las palabras están prohibidas mis respetos a tu vieja y mi acompañamiento respetuoso y solidario para tu gran dolor no te lleves de ser fuerte el tiempo de ser fuerte vendrá no se puede ser fuerte cuando el alma está rota en ese grandioso mensaje con ese grandioso mensaje vamos a ver cómo fue el sepelio de doña palín no más todos nosotros promoción urbana palín ya la tengan gloria muy buena gente no más en todo año señor lo menino de luz a mí ¡Vamos! ¡Ripa el palín! Me imagino el lápiz como está. ¡Aquí es el género! ¡Aquí es el género! ¡Vamos! ¡Aquí es el género! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí es el género! ¡Vamos! ¡Aquí es el género! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es de allá! ¡Estamos de lucha con todo el mundo! ¡Suscríbete! ¿Está tu, Doma? ¿Tú lo vas a robar? ¿Quién? ¿A tu vas a tirar? ¿Cómo deberías hablar? ¡Naguaguaya, señores! ¡Ya para Limbalejo! Un trámite. Un trámite. Siempre activo. es rico el agua de todos nosotros hay que soltar fuerte con un montón de gente vamos a bajar vamos a bajar no puedo seguir transmitiendo ya amigos del nuevo diario nosotros seguimos dando cobertura a un momento delicado y de mucha tristeza para el movimiento urbano en la república dominicana los restos de palín ya van a ser enterrados nos encontramos en este momento desde el parque cementerio puerta del cielo ubicado en la localidad de la cuava donde finalmente reposarán los restos físicos de la señora paulina rodríguez de jesús mejor conocida como palín la abuela del cantante rapero dominicano lápiz consciente detrás del carro fúnebre vimos a muchas personas muchos vehículos que venían hasta acá a dar el último adiós a la señora así como una guagua identificada porque llevaba a los familiares de ella había muchas personas también que acudieron a darle el último adiós en la calle donde residía palín en la calle número 5 en los mina también se le hizo una misa de cuerpo presente en la en el lugar de donde estaban expuestos sus restos en la funeraria blandino de la avenida sabana larga donde el padre de la iglesia san marcos también fue a darle pues una última oración aquí nosotros nos encontramos está cayendo mucha lluvia como normalmente ocurre en estas situaciones y vamos a esperar que el lápiz consciente quizás esté disponible para dar algunas palabras sabemos que está consumido en el dolor ayer no pudo asistir a la funeraria físicamente pero dejó un mensaje en las redes sociales agradeciendo de corazón a quienes asistieron a dar ese último adiós a su querida abuela a su querida abuela ya está lo que no es que no no de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!